A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la noche de hoy y la madrugada del viernes en las diferentes regiones del país. Sigue predominando el tiempo seco en el Caribe colombiano, donde además se anticipa un cielo seminublado durante la jornada. Las islas y callos del archipiélago estarán bajo la influencia del tiempo seco y de la escasa nubosidad durante la noche. Mientras tanto el Pacífico promete una noche encapotada, con lluvias moderadas al sur de Nariño y Cauca y precipitaciones menores en el resto del área. Por su parte los Andes mantendrían el tiempo seco, sin embargo en el occidente de Antioquia, en el eje cafetero y en Tolima se anticipan algunas precipitaciones. Ahora vamos a la Orinoquía, donde según los pronósticos se mantienen las condiciones secas y los cielos con nubosidad baja. La nubosidad prevista en la Amazonía para esta noche anuncia lluvias en el occidente de Putumayo y en el suroriente de Amazonas. Finalmente en la capital del país se anticipa tiempo seco en la noche, con una temperatura mínima de 5 grados en la madrugada. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de las regiones Andina y Caribe, así como en el departamento de Meta, Arauca, Chocó y Casanari. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables del departamento de Nariño. Finalizamos con la alerta roja por altos valores en el viento y en la altura del oleaje en el centro del mar Caribe colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. exemption va a la duda. Utiliza. Para cuentas. Adonado. Utiliza.